Muy pero que muy buenas amigos de YouTube, amigos del retrovisor de videojuegos, bienvenidos una vez más al canal a un nuevo vídeo, un nuevo juego y un nuevo arcade clásico. En esta ocasión el título que os vengo a traer es del año 1987 y viene de la mano de Taito, de los amigos de Taito que un año antes habían creado el Puzzle Bobble o el Basta Move o el Puzzle Bobble como todo el mundo lo conocía, ese juego de las bolitas. Bueno pues este año en 1987 los amigos de Taito quisieron crear un juego simplón, un juego sencillo, sin muchas pretensiones pero que a la vez fuera adictivo y que fuese llamativo quizá para un público más jovenzuelo. Es un acción plataformas y no es ni más ni menos que el Warner, pues un título de estos de los de toda la vida, de estos de ir buscando y rescatando a la princesa. Y bueno pues juego que tiene una dedicatoria muy muy especial, que el juego de hoy se lo vamos a dedicar a Nadia Arteaga de Nuevañines, o Nuevañazos, que Nuevañines, Nuevañazos, Nadia Arteaga, que bueno pues que es la hija del amigo David Arteaga y son de Tenerife. Así que un abrazo enorme y un besazo enorme que bueno pues como veis pues tenemos aquí en el canal también público pues bueno pues no tan entradito en años como la mayoría ¿no? Pues para que veáis que también los jóvenes también se interesan por este tipo de juegos, pues para ti Nadia un besazo enorme y para ti dedicado este Warner que espero que te guste. Y a los demás pues bueno pues también desearos que os guste esta cien plataformas, ya veréis que sencillo es, venga vamos que jugamos, hasta ahora. Bueno damas y caballeros pues ya estamos aquí en esta intro, que esta pantalla de carga que es más larga que un día sin pan. Y bueno pues de mientras pues os diré que yo este juego lo vi en el canal de Will Wolf, que ya os dejaré una tarjetaza por aquí arriba para que podáis ir a su canal a echar ahí un ojo a ver que tiene y que no tiene. Canal en el que el tío pues tiene un abarto y el tío se las juega las partidas pues en su máquina en tiempo real todas. Entonces pues el tío pues demuestra mucho talento y este juego se lo pasa a él sin morir. No va a ser mi caso porque bueno pues yo este juego le debí jugar una docena de veces y ya me lo acabé a las 9, o sea la novena vez que lo jugaba ya me lo acabé. Y como veis ya hemos metido el crédito, esto es una partida grabada en diferido y es importante puntualizarlo siempre antes porque hay gente muy sensible con esto de si es directo y si es diferido. No, esta partida ya está grabada, vale, y bueno pues hemos metido las iniciales que hay que ponerlas antes de empezar a jugar y bueno pues nos encontramos este encapuchado que bueno pues nos invita a ir a su mundo de fantasía y estos dos jovenzuelos pues pican en la tontería y se van con él y nos lleva a un bosque chunguísimo donde a la princesa se la convierten en una bola de cristal y se la van a regalar a Mr. Warner que es el jefe final del juego y de ahí el nombre total del juego. Y bueno pues tenemos los enemigos que veis que ese me he cargado, me ha dado una bolita, bueno eso habéis visto como lo he cogido, ha sido dándole al botón de agacharse, o sea la palanca de agacharse en diagonal hacia abajo mientras avanzas pues le das varias veces y puede colarse nuestro personaje por algunas rendijas que de manera normal no puede, vale, y bueno pues los enemigos veis que están soltando pues unos sueltan unas sacas y otros sueltan unas bolitas de cristal pequeñitas, bueno pues esas bolitas de cristal pequeñitas cuando tenemos un montón de ellas recogidas échale 10 o 15 o 20 no sé cuántas son, bueno pues cuando coges muchas te rellenan un punto abajo, veis las vidas, el muñeco ese que está ahí abajo en la pantalla a la izquierda que pone un 2, bueno pues esas son las vidas que tenemos y al lado veis como un fuego en un cuadradito con muchos puntitos y hay un puntito que está amarillo y el resto están en negro bueno pues esos puntitos que están en negro los tenemos que ir activando nosotros y eso lo que nos permite es tener más disparos a la vez en pantalla ahora mismo como solo tenemos un puntito pues cada vez que disparemos por mucho que machacemos el botón solo podemos disparar una vez cuando ese disparo desaparezca podremos disparar otra entonces hay que tener mucho cuidado pues cuando disparamos, pero bueno a medida que vamos avanzando vamos a conseguir muchas bolitas de esas y rápidamente pues vamos a mejorar nuestro disparo con lo cual podremos disparar más veces y ya está, sin problema y el dinero, el dinero se utiliza aquí en una tienda porque el juego tiene tienda estas lianas hay que saltarlas desde el bordillo justo porque si no el tío este es un cabezón y tropieza con los techos así que hay que bajar justo hasta el borde de la liana y saltar, vale? se maneja con un arca de stick de 4 direcciones, bueno miento, de 8 direcciones porque las diagonales funcionan aunque bueno pues las diagonales de abajo pues no las vamos a utilizar nada y bueno pues tiene dos botones de acción, uno para disparar y el otro para saltar y con esto pues hemos llegado al jefe final de esta fase y bueno pues es un dragón que sube y baja, vale? o sea no hace nada más que eso, sube y baja, sube y baja, bueno pues cuando está abajo pues le disparamos y ya está pero luego este jefe va a salir un montón de veces en el juego y ya hemos llegado a la tienda, cuando nos hemos cargado a este tío llegamos a la tienda ahí es donde vamos a hacer uso del dinero, y bueno pues me he comprado el hilo y me he comprado un reloj vale, veis que he conseguido una capa que la llevo puesta y bueno pues veis que he comprado ahora el hilo bueno pues la capa nos protege de un toque más, o sea nosotros cuando salimos salimos en pelotas si nos dan un toque nos mata, pero si cogemos la capa pues nos dan un toque, perdemos la capa pero si compramos el hilo, el hilo remienda la capa con lo cual seguimos teniendo la capa y podemos tener otro toque, o sea que ahora mismo tendríamos tres toques si, bueno al tercer toque te mata, un toque el hilo lo pierdes, un toque la capa la pierdes, otro toque te mata y el tiempo, bueno pues el tiempo yo suelo siempre, yo os recomiendo que compréis siempre tiempo porque el tiempo no es caro, aunque dicen que el tiempo es oro el tiempo no cuesta mucho dinero a la tienda y bueno pues es recomendable porque hay veces que el tiempo anda justito justito en este juego entonces pues bueno, sobre todo en estas zonas de mazmorra como este, no sé que es esto bueno pues en esta zona pues se puede llegar a acabar el tiempo aunque yo os voy a enseñar un sitio donde hay un reloj escondido porque también hay ítems escondidos hay dinero, hay tiempo, hasta incluso hay vidas extra y en esta zona donde están saliendo estos cuervos negros bueno pues es una zona muy buena para lechear puntos pero más que para lechear puntos lo que es el dinero que lo veis abajo, que pone gold el tiempo lo tenéis justo encima bueno pues más que para coger dinero es para mejorar nuestro disparo y bueno pues estas prensas que veis que suben y bajan bueno pues cuando la prensa toque el suelo es cuando tenemos que saltar porque la prensa sube rápido y ya está y el fuego este, o el gas este venenoso que sale ahí como una calavera blanca bueno pues exactamente igual cuando está la calavera arriba del todo ahí saltamos y bueno pues tenemos que saltar rápido porque si te quedas en el sitio pues claro, lógicamente te pegaría un toque y perderías el hilo y bueno pues vamos avanzando y aquí justo veis que no hay nada bueno pues si tocamos ahí sale una cosa que pone time bueno pues eso nos va a dar un tiempo extra a mayores y bueno pues estas plataformas de aquí arriba pues simplemente son unas cintas transportadoras hay que tener cuidado de no caerse que va a ser lo que os va a pasar las primeras veces que os lleguéis aquí pero bueno mientras saltéis y disparéis os vais matando a los cuervos y es fácil aquí para bajarse de ese ese, como lo llamaríamos bueno de esa tirolina perdón bueno pues justo antes de llegar a los pinchos lo dais a la palanca hacia abajo y nuestro personaje se suelta de la tirolina caramba que no me salía la palabra tirolina y aquí pues bueno mucho cuidado con estas ruedas con pinchos simplemente pues dejamos que pase y vamos avanzando nos agachamos pasan pues cuando tenemos distancia vamos yo voy saltando porque me da la impresión de que va un pelín más rápido pero bueno ya os digo que no es un juego que tenga excesivamente dominado porque lo he jugado como 12 veces como mucho ahí me han dado un toque y me han quitado el hilo pero si tardas mucho en racionar te quitan todo el tirón y te pueden quitar una vida entonces pues bueno lo he jugado ya digo una docena de veces y a la novena ya me lo estaba terminando lo que pasa es que hacía peor partida que esta ¿pude haberla maquillado un poco mejor y haber hecho una partida mejor? pues sí pero tampoco me me compensaba mucho porque bueno pues tengo muchísimos más juegos a los que jugar y que pasarme que dedicarle mucho más rato a este juego pero no le he dedicado más de dos días a este juego bueno pues ahora este dragón es el mismo jefe que el de la primera si os habéis fijado si le damos la espalda se nos echa encima se nos abalanza bueno pero si tenemos el hada pues le damos la espalda y automáticamente te lo cargas ahí teníamos una princesa que la hemos cogido la llave la hemos abierto bueno pues no era una princesa sino que era un orco y ya está hemos conseguido salir de esta zona y vamos otra vez a la tienda bueno pues perdí el hilo pues lo vuelvo a comprar y ahora ya como tengo dinero suficiente me compro el arma más tocha que hay veis que hay la primera una estrella la siguiente una luna y la siguiente el sol bueno pues el mejor arma del juego pues es el sol entonces pues bueno pues te lo compras y ya a partir de ahora pues solo tendrías que comprar pues el hilo y la capa o relojes si te hicieran falta tenemos de todo tenemos el hilo tenemos la capa tenemos el reloj o sea que por tiempo no va a ser tan poco en esta pantalla es muy cortita también esta pantalla se acaba muy rápido cuidado con estos tíos porque saltan y disparan en diagonal ahí me quitan el hilo veis pero bueno no pasa nada lo suyo es dejarlos que salten cuando disparen cuando vayan a tocar suelos cuando les disparas tú ya está veis así como lo estoy haciendo yo ahí bueno seguimos cogiendo bolitas y ahora aquí nos cargamos a este abejorro y nos va a dar una ocarina bueno pues esa ocarina cuando la cojamos en cuanto toquemos tierra ahí donde está el cofre ese va a venir el pajarraco este veis saltamos y automáticamente cogemos el gallifante ese si no saltas bien si no saltas justo cuando lo tienes encima el gallifante este pasa de largo y no vuelve y luego ya no sé cómo se hace para que vuelva porque la ocarina sí que te la conservan te la quitan en el momento de que te subes al pájaro pero si el pájaro pasa de largo pues no sé cómo se llama no sé cómo se llama al dragón ese no sé cómo se le llama con la ocarina así pasa de largo y te quedas sin él y bueno pues vuelvo a comprar el hilo que lo había perdido y ya pues tengo reloj tengo de todo pues nos vamos a la última que en esta ya es donde se acaban las tiendas aquí ya no hay más tiendas y bueno pues tengo mil de oro o sea que ahora mismo ya da lo mismo valdría para puntos digamos y bueno pues las hadas automáticamente acaban con cualquier enemigo que toque vale o sea si tú pones el hada adelante aunque sea un jefe final lo mata rapidísimo de hecho al jefe final del juego te lo puedes cargar con las hadas lo que pasa que a mí me va a salir mal la historia y no voy a llegar con las hadas al final ya veréis porque voy a cometer tres errores fatales y voy a voy a palmar tres vidas como tres soles pero bueno ya digo que para enseñar el juego pues está suficientemente bien y bueno pues aquí tenemos otro dragón de estos que es el mismo que lo hemos visto antes al final de cada pantalla bueno pues ahora dispara una vez sí y una vez no pero dispara pues en horizontal y en diagonal pues hay que tener cuidado con eso y ya está y fijaros en la ruta que voy siguiendo por esta zona de escaleras porque bueno pues es la ruta que le vi hacer a Will y así fue como me lo aprendí rápidamente ahí ya estaba dudando si meterme con el bicho ese de ahí enfrente o qué pero era por aquí y ahí saltamos desde el bordillo porque si no te caes hacia abajo y ya lo has preparado como des un salto mal te caes porque el muñeco este es un cabezón y tropieza con la cabeza en todos los sitios lo vais a ver ahora ahí bueno ahí me sale el bicho este fijaros que me quedo quieto y las hadas automáticamente en cuanto lo tocan lo fulmigan y bueno veis que hay una bola grande pero no merece la pena ir a por ella porque te tienes que meter con el dragón ese rojo o sea que hay diferentes rutas para llegar hasta aquí lo que pasa que bueno pues hay unas rutas que son más fáciles y otras más chungas y para qué nos vamos a complicar a lo tonto pues mejor cogemos la ruta fácil y ya está y saltamos ahí cuidado con los saltitos porque el cabezón este pega en la baldosa de arriba y no libra y te vas para abajo pero bueno no pasa nada vais saltando desde el bordillito cuando ese dispare saltas y ya está y con el disparo este que tenemos del sol pues rápidamente te lo fundes o sea que no hay ningún problema tenemos dos hadas con lo cual esto ya esto es una maravilla ahí hay que pegarse justo a la derecha porque si no el revoloteo este de la mariposa esa nos pega así que hay que quedarse bien pegadito según sales de la escalera pegadito a la derecha y aquí vienen unas plataformas sube y baja que bueno pues son muy sencillas también en cuanto a la plataforma de madera toque el suelo pues tú ya saltas a montarte encima de ella y si ves que no llega que empieza a bajar pues te quedas parado y saltas y ya está o sea que es muy sencillo aquí vienen unos fuegos aquí hay que saltar también desde el bordillito alguna vez me he caído yo por ahí para abajo pero bueno nada saltamos ahí subimos por la escalera seguimos avanzando y aquí viene un punto complicadillo es la parte más chunga de esta fase que es los huevos esos esos huevos tienen como un pájaro que está a medio salir bueno pues sacan las alas y van revoloteando bueno pues cuando le pegas un disparo con nuestro rayo láser este que tenemos aquí veis se va a cerrar el huevo ahí y justo cuando se cierra el huevo es cuando nosotros tenemos que estar colocados ya en el bordillito de ese abismo que hay y saltar porque si saltas de un poco más atrás te caes porque hay mucho espacio entre plataforma y plataforma así que bueno pero hay que dispararle y cuando el huevo se cierre es cuando hay que saltar no esperéis a que el pajarraco vuelva a sacar las alas porque si no al final él va a bajar un pelín cuando tú le dispares pero bueno otra tirolina lo mismo cuando lleguemos al final palanca hacia abajo y automáticamente ya se cae nuestro personaje si no le das hacia abajo pues se pincha y aquí vienen los fuegos estos que son bastante más traicioneros de lo que parecen no se saltan como cualquier otro objetivo del juego sino que a mí me costó me costó bastante pillarles el timing siempre me acababan pillando las fogatas estas y las fogatas esas bueno pues cuando las tocas te pueden quitar del tirón todo el hilo, la capa y la vida a esa la provocamos para que se active esos fuegos que hemos saltado ahí atrás pues van saliendo de tres en tres y simplemente los vais contando y cuando salte cuando suba el último fuego pues ya está ahí habéis visto como he cogido una vida extra porque te dejas caer pegadito hacia esa pared y ese fuego no te mata ahí he tenido mucha suerte porque me han dado toque me han quitado el hilo pero si no llego a estar un poco rápido me podían haber quitado todo la vida y todo y aquí pues es lo mismo que antes salen los fuegos de antes pues los vas contando salen de tres en tres cuando salte el último saltamos pero desde el bordillito bordillito que si no te vas para abajo ahí pues ya está y ahora viene otro de los enemigos un poco más chungos de juego que es este dragón y bueno pues simplemente va disparando estas bolas que rebotan y ya está pues es irle adelante y atrás adelante y atrás irlas esquivando como te coma mucho el terreno pues al final pues puedes tener un problema pero bueno cae rápido con este disparo y bueno de momento vamos bárbaro o sea estamos ya en la caída hacia el túnel final de donde está el jefe el señor Warner ya está este es el último tramo que se va a repetir dos veces la secuencia lo vais a ver ahora aquí nos vamos a dejar caer veis estas piedras con forma de esfinge egipcia bueno pues le disparamos y van rebotando unas contra otras bueno pues vamos avanzando nos agachamos avanzamos nos agachamos cuando veamos un poco de hueco entre estos cabezones que hay ahí pues nos agachamos y seguimos avanzando hasta llegar a la caída esa que hay ahí a llegar a ese huequete bueno pues ahí falta nada ahí nos dejamos caer vale aquí viene este bicho que va saltando y va dejando caer esas piedras del techo que se van a convertir en enemigos que son golems bueno pues yo he ido avanzando hacia él y automáticamente le he dado hacia atrás ¿para qué? para que las hadas se queden delante y ya se encargan de matar a esos bichos que están cayendo que se están transformando en goles de piedra bueno pues en cuanto los tocan ya los matan así que solo tendremos que preocuparnos de darle al gorrino ese de la lanza que nada más que salta y bueno pues nos dejamos caer ahí nos dispara este tío la primera vez por abajo la siguiente por arriba yo aquí como no estaba no lo tenía muy memorizado pues bueno pues ahí me chusca una vida el tío este con lo cual cuando te matan pierdes todas las o sea pierdes las hadas no es que te quiten una y luego te quiten otra no es que te las quitan las dos del tirón y nada es cuestión de eso tira una por arriba tira una por abajo pues si es ir saltándola cogiendo el timing lo suyo sería que te quitasen una de las dos hadas al perder una vida el hecho de que me quiten las dos hadas va a hacer que yo pierda alguna vida más o sea si en esta zona de los fantasmas esta misma no pero en la siguiente me parece que si que pierdo o es en esta no me acuerdo no en la siguiente en la siguiente zona de fantasmas que te salen por delante y por detrás si tuviese una hada a la espalda pues simplemente con que la hada tocase el fantasma ya lo mataba y solo me tenía que preocupar de matar a los delante pero no lo hago así y como no tengo las hadas pues al final me va a acabar chuscando uno de los que vienen por detrás así que bueno eso va a hacer que caiga otra vida y bueno pues ahí nos dejamos caer más de lo mismo viene otro tío de estos vuelven a soltar piedras si tuviese las hadas sería mucho más fácil ahora no las tengo y fijaros que mientras voy saltando a la vez que voy cayendo el rayo también le pega al que está último de la cola pero bueno ahora hay un montón de gentuza aquí entonces desde el fondo de la pantalla hay que disparar a saco para que no para que no nos coma el terreno porque si no al final se nos hace el chungo de matar porque mientras estás matando al primero no estás matando al segundo entonces los demás van avanzando entonces hay que centrarse en eso ahora va a venir la zona de los fantasmas y va a ser ah no viene el dragón primero bueno este me va a salir un poco mejor ¿veis? o sea es que no dura nada lo que pasa es que yo lo hice fatal y me cuesta pues las vidas ahora viene la zona de los fantasmas y aquí es donde voy a palmar ¿veis? ahí está palmo como un bellaco porque no tengo las hadas que me protegen la espalda pero bueno no pasa nada que todavía ha de caer otra vida bueno pues nos dejamos caer ahí vienen otra de los fantasmas aquí ya podrían haber caído todas las vidas porque esta zona de los fantasmas si no tienes las hadas pues se te puede complicar muchísimo pero bueno dentro de lo que de lo que es el juego ¿no? la complicación del juego pues nada ahí tenemos el mismo dragón que salen todas y todas y cada una de las pantallas igual que antes dispara una en horizontal y otra en diagonal pues colocándote a la altura de la columna mismamente donde estoy yo pues bueno pues ya está saltas y disparas dispara una vez sí y una vez no o sea que facilón facilón y ya tenemos la bajada final y ya pues ya estamos ahí con el señor Warner aquí me va a matar por mendrugo esta ya no tiene excusa o sea esta vida no tiene excusa me pongo al final de todo estoy dejando que este tío hable gran trabajo por llegar hasta aquí tal soy Mr. Warner bueno pues ese tío dispara unas bolas en diagonal y yo me confío porque dispara unas bolitas como muy pequeñitas y da la impresión de que no te van a dar pues hay que saltar igual 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 hay que saltarlas todas y lo vais a ver ahora en esta segunda interacción lo voy a tener que repetir y ahora voy a saltarlas todas porque claro yo estaba confiado de que esa bola no me daba pues sí me dio me dio y me quitó una vida así que bueno pues otra vez me agacho disparo lo primero que voy a hacer va a ser disparar ese rayo ahora disparar una bola pues yo salto disparar una bola salto aun por muy lejos que la vea yo salto porque hay veces que te da y bueno pues ahora hay que venir por aquí por esta zona de momento no os quedéis con la zona que yo estoy colocado porque vais a ver lo que va a pasar se va a convertir en un demonio gigante oh y estoy mal colocado y me funde es lo que tiene no saberse bien bien el juego pero bueno ahora sí que me va a salir bien porque yo sé más o menos por dónde me tengo que colocar pero ahí me la estaba jugando yo al 50% si era aquí o era allí ahora sí que me estoy reposicionando ahora sí que tenéis que quedaros con la posición de donde me he colocado se convierte otra vez en demonio ahora ya no me da ni los disparos que dispara ni nada de nada yo desde aquí salto y disparo y me lo cargo a placer y no me dura nada veis que tiene la bola de cristal con la princesa en las manos bueno pues aquí se queda y como ha muerto el jefe pues se acabó el encantamiento y se vuelve a convertir otra vez la princesa en princesa y volvemos a ir a correr por los prados estos que están llenos de dientes de león ahí a hacer el manguerrián y bueno pues ya está nos dan un bonus por los puntos por el tiempo perdón giro bonus bueno pues nos dan bonus por las vidas por el oro nos dan por todo bueno pues al final pues esto esto es el warner congratulations pues ala pues está divertido jugar yo os lo recomiendo es un juego muy sencillote si queréis iniciaros en esto de las plataformas así que que bueno pues recomendadísimo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo juego y en el próximo vídeo un abrazo a todos amigos cuidarse chao chao